Hola, buenas, pues aquí estoy pestugando pero quería comentaros ahora una cosilla curiosa que me pasa en esta finca que no sé si a muchos de vosotros también ocurre, veis que esta oliva tiene muchas pestugas, ¿no? Pues ahí vemos una mancha de monte y todo lo que cae debajo del monte, aparte de que conforme nos vamos acercando ya vamos viendo que a la oliva van aflojando las pestugas, ¿veis? La oliva está bastante descubierta y tiene pocas pestugas. Y ahora ya nos vamos a la siguiente que pega el monte, a ver si nos acercamos más que el sol nos molesta un poco y ya apenas tiene pestugas, pero es que ya estáis viendo cómo está el monte y luego la cosa es que lo que pega el monte, los dos, tres y los primeros apenas echan aceitunas todos los años este año, bueno, este año no han echado nada, pero todos los años apenas echan aceitunas ya el año pasado, viendo cómo venía la cosa, cuando podés, pues lo que hice fue darle la poda más fuerte a ver si así consigo que coja más sol todavía y la oliva hasta que más pegan al monte consigan echar aceitunas esa oliva por ahí, por ejemplo, está pegada al monte, eso cuando cogí esta finca, eso eran palotes se ha puesto más verde, más bonita, muy frondosa, pero no consiguen echar aceitunas no sé si es por la savia de los chaparros, que es muy malilla no sé si habréis visto en las carreteras, en las viondas o la valla a la carretera cuando el chaparro está en lo alto, así en las carreteras de... de estas que dejan que los chaparros se acerquen a la carretera, porque las nacionales están... visto que ahí no se ven esos casos pero en las interprovinciales y las de los pueblos, así en estas pequeñas, chiquitillas ahí si os fijáis, hay mucho chaparro subido encima de la vionda y la vionda se pone oxidada oxidada o llena de savia, esa savia yo creo que es lo que le afecta a la oliva, a la cosecha porque si es verdad que luego también tiene más repilo pero si nos acercamos a la oliva, fijaros que talla veis que el crecimiento del año está tuesto y por parejo, que se ve térnico luego el año que viene, haremos el vídeo para que veáis que apenas cuaja el año pasado le soplé la aceituna, se me olvidó cogerla y ahí veis lo que ha hecho la oliva puñada esta es la aceituna repartida ya con los pinos yo creo que no pasa tanto, porque me pasa más donde hay chaparro porque ahí en las locas, es donde está el pino ese que vimos el otro día el caso de las que se estaban con el estrés hídrico que al final no se ha secado todo pues aquella oliva que hay debajo del pino, como esa que vemos ahí pues aquella está doblada la aceituna pero aquí yo creo que es más bien por el monte bajo este y ya no sé si es por la raíz o por... porque ya veis, porque hay mucho sombraje y yo pues el año pasado hice eso meterle una buena poda que ahora ya estáis viendo para que coja bien el sol fijaros una poda fuerte fijaros esta, esta le quita aquí la rama para que por el lado que sale el sol le dé a toda la oliva ya veremos los resultados el año que viene ya que este año pues no lo ha habido aquí vemos lo que ha echado, una poquilla pajarera ya está de coja ya se ha madurado y todo mirad bueno, como los pajarillos tienen un buen bocado o los animalillos y fijaros luego lo que os digo las pastugas no echan tantas pero eso es por el sombreado que tiene estamos ya casi a mediodía y apenas da sol en invierno aquí da muy poco sol y en verano sí da más pero para las podas como veis todo eso desnudo que aquí no hay peligro de que se queme porque la oliva es muy vieja tiene mucha humedad se le quitó mucha rama y entonces aporta mucha savia y no se quema y luego ya de donde vemos la marca del sol para allá ya cambia la oliva veis ya estas que tienen más pastugas cambian un 100% esto se pone esta oliva a lo mejor con 150 kilos pero luego en cambio esa ya tiene 10 y aquella de allí que a lo mejor es más grande que esta tiene 5 y es por el sombreado vamos a ver la poda que le metí el año pasado y ahora los tratamientos a ver lo que hace seguiremos viendo este rinconcillo a ver cómo se porta el año que viene ya que este año por motivos de la cuaja tardía que vamos a intentar ponerle remedio a eso intentando de que la floración se adelante metiendo bueno a bueno antes del retallo de la flor a ver si así conseguimos un retallo temprano y una cuaja un poco más temprana y a ver si tenemos la suerte de que no se nos meta ninguna ola de calor temprana también como nos va a pasar este año bueno pues espero que el vídeo os haya parecido curioso si alguno tenía algún caso parecido me lo contáis a ver qué opináis vosotros del sombreado este o de los chaparros porque yo pienso que es que se junta el sombreado y la sabe a los chaparros y es que esto no lo dejan producir si es que tengo aquí una veintena de olivas que las tengo de de jardinería como aquel que dice porque las trabajo y no las recojo nada pero bueno ya de aquí para abajo cambia un cien por cien como os digo que se ve perfectamente como empieza a entrar ya de por aquí el sol y ya por ahí no está por parejo porque las olivas son grandes y ocupan mucho volumen pero se ve claramente que por aquí es que apenas recibe recibe nutrición por parte del sol porque el sol es lo que le da de comer en verdad bueno pues como siempre invitaros a que os suscribáis ya iremos hablando de más casos de estos ahora voy a hacer también otro de de la toma de decisión del soplado para que veáis lo que voy a hacer y bueno como siempre un saludo a todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!